El Departamento de Policía del Magdalena Medio reporta importantes resultados en los últimos días en donde fue capturado en el barrio Nuevo Horizonte un hombre de 22 años de edad conocido con el alias de Fabián quien se dedicaba al tráfico de estupefacientes y otros delitos. En el barrio Nuevo Horizonte de la Comuna 7 logran la captura de un sujeto de 22 años de edad conocido con el alias de Fabián por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Cabe anotar que este sujeto presenta anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hurto y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. De igual manera también se logró la captura de un hombre de 18 años de edad de nacionalidad extranjera quien minutos antes había hurtado un celular en el barrio Colombia. Logran la captura de inflagrancia de una persona de nacionalidad venezolana de 18 años de edad por el delito de hurto. Mediante las labores de patrullaje los uniformados fueron alertados por la ciudadanía que señalaban a este sujeto que minutos antes había cometido un hurto a celular a una mujer intimidándola con un arma traumática. El hombre de nacionalidad extranjera fue dejado a disposición de la Fiscalía en donde definirán su situación jurídica. A alias Fabián, un juez de la República le dictó medida intramural.